En orden mundial, la hepatitis C afecta a 150 millones de personas. De esos 150 millones, 500 mil son óbitos anuales. Y Brasil tiene una buena parte de su población afectada. Es por eso que el tratamiento contra la hepatitis C es incluido como un tratamiento prioritario, importante en nuestro sistema único de salud. Y es por eso también que buscamos negociar con laboratorios la compra, la adquisición de medicamentos necesarios para ese combate. Y también en ese contexto aprovechamos para desarrollar aún más la cooperación que mantenemos con países vecinos, países amigos como Uruguay. El tratamiento es un tratamiento muy caro. Son medicamentos producidos por laboratorios que utilizan alta tecnología. Y por eso creemos que la cooperación es tan importante, porque juntos, no solo hablo de Brasil y Uruguay, pero hablo también de Brasil y otros países, podemos buscar precios más competitivos. Y esa es la idea. Y me quedo muy contento que sea acá en Uruguay, que ese esfuerzo esté desarrollando de una manera más intensa. Y también que acá en Uruguay nosotros podamos desarrollar estrategias de negociación en el contexto del Mercosur. Gracias.